Analista político afirma que en Nicaragua hay tiempo para que se lleve a cabo el diálogo y agrega que el gobierno de Nicaragua está quitando los obstáculos para dicha negociación. Yo pienso que el hecho de que hayan dado casa por cárcel a tres de los reos políticos, aunque sean gente de la tercera edad, es una señal de que tiene buena voluntad y de enderezar las cosas. La otra señal que hay es que en la asamblea hay una reforma a la ley mediante la cual han estado siendo acusados y señalados de delitos todos los líderes opositores que están presos. Que alguna gente los cifra en 170, otros dicen que son 150, pero la verdad es que están ahí y hay que hacer algo por eso. Y yo creo que el gobierno central, dirigido por el comandante Daniel Ortega, debe tomar conciencia de que las cosas tienen que suavizarse, porque si estamos estirando demasiado esto, se va a reventar el chicle, como decimos nosotros, y va a tener consecuencias negativas para el país. Yo creo que esa es una parte, porque precisamente en un diálogo estaría incluido eso, la revisión de esas leyes. Entonces, yo creo que el gobierno inteligentemente está quitando los obstáculos que pueden haber para un diálogo. Es decir, revisemos la ley, está revisada. Mira, saquemos a los presos más viejos, tercera edad, valetudinario, ya estamos sacándolo. Entonces, yo creo que precisamente eso va dando como un avance. Aunque no sea un diálogo formal, es una disposición que el gobierno va como corrigiendo las cosas que se han estado haciendo. Delgadillo afirma que hay expectativa en los diferentes sectores sobre cómo se llevará a cabo, cuándo y quiénes integrarán dicho diálogo. Los que somos optimistas siempre miramos el vaso medio lleno. Los que son pesimistas lo miran medio vacío. Mucha gente dice, no, el comandante Daniel Ortega no va a cumplir, no va a dialogar, está ofuscado, está cerrado. Yo creo que no, Dios sabe hacer las cosas y toca el corazón de la gente a uno de los más duros. Suaviza los corazones de la gente y los pensamientos los corrige para que hagamos las buenas acciones, las buenas cosas como deben de ser. Y tener la esperanza de que vamos a salir adelante, vamos a salir por buen camino, porque así lo ha declarado mucha gente y así lo espera el pueblo de Dios. Noticias 12, Darren Tellez. Noticias 12, Darren Tellez. Gracias.